Durante más de cuatro décadas, las piezas de FPD han mantenido vehículos transitando en las calles. Steve Feig originalmente fundó la compañía como un distribuidor de repuestos para modelos de Volkswagen. A través de los años, nuestra línea de productos fue expandiéndose dando así origen a nuestra marca OE Brand, la cual incluye juntas homocinéticas, botas y una gran variedad de piezas de suspensión y dirección para todas las marcas y modelos de vehículos, como rotulas, brazos de suspensión, terminales, brazos axiliares, bieletas, brazos pitman, bujes. Nuestra oficina de compras en Shanghai, China, nos permite una comunicación directa y efectiva con nuestros proveedores de alta calidad. Los ingenieros de FPD visitan diariamente a nuestros distribuidores, garantizando que los productos se fabriquen bajo las especificaciones técnicas de calidad requeridas y cumplan las normas de desempeño. Situados convenientemente en Miami, Florida, nuestra oficina corporativa y nuestros almacenes están a minutos de dos de los puertos de mayor tránsito en los Estados Unidos. Esto permite el proceso eficiente de nuestra importación y envíos de exportación. Con aproximadamente 200.000 pies cuadrados de espacio de almacén, nuestros vastos niveles de inventario y el crecimiento continuo de cobertura ofrecen a nuestros clientes la garantía de recibir sus pedidos con un excepcional nivel de surtido. El catálogo electrónico de FPD es fácil de navegar y conveniente. Ofrece a los clientes acceso a la información de todos nuestros productos y aplicaciones de marca OE Brand. Nuestro Departamento de Control de Calidad en Miami examina y prueba los productos para conformidad antes de entrarlos al inventario, dando a los clientes un nivel adicional de confianza en las piezas de OE Brand. Nuestro objetivo en FPD ha permanecido igual desde 1972. Estamos orgullosos de proporcionar a los clientes la mejor combinación de calidad, servicio personalizado y un valor superior en la industria. Para obtener más información, visita nuestro sitio de internet y únete a la conversación en Twitter.